¿Cómo se demostró que Andercel y Kerem Bursin se reconciliaron? Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, salieron a la palestra hace un tiempo con la noticia de su separación. Sin embargo, en los últimos días han comenzado a surgir diversas señales y evidencias de que la pareja se ha reconciliado. Mientras el mundo de las revistas siguió de cerca este desarrollo, los fanáticos celebraron el reencuentro de la pareja con gran entusiasmo en las redes sociales. Andercel y Kerem Bursin se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía por su armonía en las series de televisión y su cercanía en su vida privada. Aunque su separación entristeció a sus fans, se agradeció el respeto mutuo de la pareja y su actitud amistosa. Sin embargo, algunas noticias recientes en los medios y publicaciones en las redes sociales ofrecieron importantes pistas que demostraban que la pareja se había reconciliado. Hubo varios acontecimientos importantes que fortalecieron estas afirmaciones de reconciliación. Primero, llamó la atención que el dúo compartiera publicaciones similares en sus cuentas de redes sociales. Es más, algunas declaraciones de su círculo cercano confirmaron estas acusaciones. Finalmente, fotografías que muestran a los dos pasando tiempo juntos indican que la noticia de su reconciliación puede ser cierta. En este vídeo examinaremos los detalles que demuestran que Andercel y Kerem Bursin están juntos de nuevo. Te explicaremos paso a paso cómo se desarrolló el proceso de reconciliación entre la pareja, cómo se reanudó este gran amor, a la luz de las pistas en las redes sociales y las declaraciones de su círculo cercano. Te compartimos el detrás de escena de estos desarrollos que harán las delicias de los fanáticos de la pareja. La noticia de la reconciliación de Andercel y Kerem Bursin causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La relación de la pareja fue un proceso seguido de cerca por sus fans, y su separación fue recibida con gran tristeza. Sin embargo, algunos detalles reflejados recientemente en las redes sociales y la prensa brindaron pruebas contundentes de que la pareja está nuevamente unida. Uno de los primeros signos de acusaciones de reconciliación fueron publicaciones similares en las cuentas de redes sociales de Andercel y Kerem Bursin. No pasó desapercibido que ambos se encontraban en los mismos lugares, especialmente durante la temporada navideña. Los detectives de las redes sociales notaron que las fotos de las vacaciones compartidas por separado por Andercel y Kerem tenían antecedentes similares. Esto reforzó las acusaciones de que los dos pasaron tiempo en los mismos lugares. Sin embargo, algunas informaciones del círculo cercano de la pareja también confirmaron estas afirmaciones. Especialmente las declaraciones positivas de sus amigos en común sobre el reencuentro de Kerem y Ander me hicieron pensar que las afirmaciones de reconciliación podrían ser ciertas. Es más, algunos de estos amigos afirmaron que la pareja empezó a verse nuevamente. El círculo cercano de Kerem Bursin hizo declaraciones dando a entender que la relación entre la pareja iba más allá de la amistad. En la parte 1 examinaremos en profundidad los primeros signos del proceso de reconciliación entre Andercel y Kerem Bursin. Comentaremos todos los detalles, desde pistas en las redes sociales hasta información del círculo cercano de la pareja. Evaluaremos qué tan precisas son estas señales de que la pareja ha vuelto a estar junta y el futuro de su relación. La evidencia más fuerte de que Andercel y Kerem Bursin se han reconciliado fueron las publicaciones en las redes sociales y los pequeños pero importantes detalles revelados frente a las cámaras. Las afirmaciones de que las publicaciones separadas de los dos en realidad fueron filmadas al mismo tiempo y en el mismo lugar recibieron amplias repercusiones en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja sugirieron que la pareja había vuelto a estar junta basándose en estos pequeños detalles. Estas publicaciones en las redes sociales se han vuelto aún más notables, especialmente durante la temporada navideña. Tanto Andercel como Kerem Bursin compartieron fotos de vistas similares mientras estaban de vacaciones. Los fanáticos notaron las similitudes en el fondo de las fotos y lo interpretaron como una señal de reconciliación. Especialmente las publicaciones realizadas en la misma playa nos hicieron pensar que la pareja estaba pasando tiempo junta. Además, algunos programas de revistas también afirmaron que la pareja fue vista junta. Comenzaron a difundirse rumores de que los dos se estaban reuniendo en secreto y tratando de mantenerse alejados de la prensa. Se afirmó que Ander y Kerem pasaron un tiempo en un lugar apartado y estos momentos fueron grabados por algunas cámaras. Sin embargo, estas imágenes aún no han aparecido en los medios. En la parte 2 detallaremos los consejos que Andercel y Kerem Bursin dieron en las redes sociales y frente a las cámaras. Hablamos de todo, desde las similitudes de las fotos compartidas por la pareja hasta los rumores sobre que pasan tiempo juntos. Estos pequeños pero importantes detalles revelarán cuán cierta puede ser la noticia de la reconciliación.